En donde está la lucecita de mi alma que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me ames si estoy bien cierto que no te ofendí? Por Dios te ruego no seas inhumana, ¿por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama, no ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama, no ha de faltar quien te ofenda también Música En este mundo yo creo nadie sobra, no ha de faltar quien te sepa querer Hala de buenas que Dios me hizo hombre, no desdicheado por una mujer Adiós estrella, lucero brillante Adiós espejo donde yo me vi Cuando acaricies a propio piel amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricies a propio piel amante No le des besos como antes a mí 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 Gracias por ver el video.